¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este mantenimiento de Seven Deadly Seas Grand Cross y no estoy solo en este videito promocionando y mencionando que es lo que se viene para este bonito lunes martes, estoy con Hugo Sakurita. Hola, hola, entonces vamos a ir mencionando que es lo que se viene para esta colaboración y de ahí en fuera, pues si quieres inicia tú. No, ya que estoy que lo presenta, empieza y yo voy comentando a la parte. Ok, va, va, va. Se vienen nuevos personajes, como ya saben se viene collab con Tensura y llega nuestro buen Rimuru en modo rey de Munio y Shuna Oni. Y pues todos esos van a ser conseguidos, tienen un rate un poquito extra comparado con los demás de la collab. ¿Siguiente? Pues a ver, lo que vemos son 10 viajes para el personaje, la verdad que están muy padres, sinceramente, sobre todo el segundo. Están súper padres. También son 10 nuevos viajes para el personaje de Shuna. Y pues esos viajes son para los personajes anteriores, si no me recuerdo, ¿verdad? Ajá. Sí. Todos estos trajes son obviamente con dinero, no se pueden comprar ya después con diamantes. Y con la llegada de estos nuevos personajes llegan reliquias y cada una trae ciertas especificaciones. En este caso a Rimuru le aumenta la perforación un 80%. Ah, Shuna relativamente es su reliquia como la de esta Miguelda. La de Rimuru viejo, el azul. Por cada vez que el héroe pierde vida, aumenta el ataque un 4%. Aumenta el ataque un 4%. Perdón. Se me va en inglés. Después con nuestra queridicia Mambilim, por cada héroe que vaya aumentando de la ulti, va a aumentar lo que sería este... Ah, sí, aumenta el ataque crítico, el daño crítico y la probabilidad crítico un 10%. Y cuando tiene toda la ulti cargada, puede recuperar hasta un 30% de la vida máxima. Después, con nuestro buen Benimaru, va a incrementar el ataque un 20% y resta ahora vida por cada vez que hace un daño un 25% a los enemigos que estén con debuffos. Con los debuffos. Reliquias de los de la colaboración de KOF, van a poder obtenerlas en esta... En esa nueva colaboración. En esa nueva colaboración. Perdóname. Perdóname. De trabajo. Se me ven en colaboración. Y se van a poder hacer 5 reliquias en estos diferentes eventitos que van a estar dentro del juego. Ajá. Y se viene... Ah, sí, se viene el título que se llama Tempestad, para obtener ciertas misiones. Estas son fáciles, con que hagan las misiones, ya se les va a dar este título, como el de R0. Y bueno, y para usted, señorita. A ver. Ok, esos son los personajes que se van a decir. Y ahí son sus... ¿Cómo se le dice? Monedas. Sí, sus monedas, literalmente. Que la verdad, se ven muy bonitas. Siempre me ha gustado cómo se ven. Y pues, ahí van a ser los típicos personajes de esta colaboración. Y se vienen, por fin, los grabados para poder tener UR a nuestros personajes de Rimuru, Milim Navarro y Shunan. Ah, sí, para tenerlos rotísimos, los que sí son muy rotos. Un ejemplo, la Milim. Milim. Milim y el Rimuru nuevo. Y el Rimuru está muy roto, de verdad. Se viene Pase Hawk, de nuestro querísimo Hawk Pass. Y este, se viene lo que sería una skin que ustedes pueden comprar básicamente gratis. Que sería la de esta... ¿Cómo se llama? Skadi. Skadi. Como no la tengo, por eso no me acuerdo de su nombre. Son la de Skadi que va a venir nueva. En este caso se va a retirar la que ha de Gouter. Se va a quedar la de King. Y nuevamente va a venir la del Zadiel, este, Pacto de Luz. Y también van a poder conseguir estas skins de Dian. Creo que son para la Dian, este, tradicional. La gigante. Ajá. El van, este, igual el matrullero. Para la... La Berlín de Verano. Y para esta Tonar. Por si no las llegaron a sacar. Espero que saquen las de esta list. Porque no las tengo. Ya saben todas las recompensas de Hawk Pass. Tanto para que sea normal y para los que decidan comprarlo. Conviene bastante comprarlo por todas las recompensas que pueden conseguir. Aparte de que consiguen el doble de materiales para ir ahorrando para futuras skins. Correcto. Pases para los que serían para los Walles. Queridos amigos Walles. Gracias a ustedes el juego se mantiene. Listo. Y... La reliquia, una reliquia completa para lo que sería el nuestro buen Bambi, alias el Cierro. Para que lo puedan conseguir. Y... adelante. Este si no lo entiendo y me vas a perdonar. Ok. Modo espectador para nuestras partidas de PvP. O sea, se vienen torneos. Se vienen posibilidades de hacer torneos dentro de nuestras comunidades de 7DS. Y... Pues ya saben. Nada más pueden entrar máximo 3 personas. Es un poco decepcionante eso. Mínimo me voy a esperar unas 5 personas. Pero pues yo creo que ya poco a poco lo van a ir mejorando. No se van a hacer nada para hacer la prueba de cómo les va todo. Y ya, más adelante puede que ya vayan a ir agregando. Exacto. 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 Eh... Se van a mejorar nada más los aspectos básicos de la... visuales de la patrulla. La patrulla para ir sacando cositas que en diario son obtenibles. Y... De cómo se abre una caja. Nada más son aspectos visuales de... 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 de algunas cositas ahí. Y... Y... Aquí se viene lo buenardo de... De... de los personajes, ¿verdad? Uh-huh. Mmm... Interesante. Aquí está todo. Creo que cabe destacar que suben muchísimo sus... sus estadísticas. Bastante. Para que ya se puedan adaptar a lo que son los nuevos metas de los... de los... de lo... de lo que está actualmente. Por ejemplo, Rimuru aumenta su... eh... Aumenta casi el doble. Casi el doble de lo que sería su perforación. Que sería de 25 a 40. Esto se está hablando de nivel 1, ¿eh? Esto es nivel 1. Esto es nivel 1. Obviamente no... no... no es este... un nivel ya 90. No, no, no. Esto se está hablando de nivel 1, ¿ok? Eh... y aquí ya se ve lo que sería el super despertar... eh... nivel 6. ¿Cuánto aumenta? Aquí ya aumenta de lo que sería por ejemplo... Con... Rimuru sube de un 640 a un 720. Eh... en el caso de Milim de un 480 a un 540. Entonces sube muchísimo las estadísticas. Igual con Benimaru que ha sido un poquito más triste. Pero si aumentó un buen... Sube más... casi el doble. Casi el doble sube. Igual que la vida. La vida con el caso del buen Benimaru. De Benimaru. Benimaru literalmente viene muy... muy bueno en esta ocasión. Ajá. En este caso también hay... hay este... cambios en este... en este caso con UR a nivel 60. Entonces... Se vienen bastantes cambios y... y... aquí se vienen cositas de lo que ya serían las habilidades. Ya las habilidades aquí ya tienen ciertas cosas como el... en Rimuru tiene Taunt en cada turno. Y aquí tiene este para ir curando. En el caso de Milim... ya aumenta no solamente el... el... el daño... o sea aquí de un 60% en el... en el... en el... en el... bronce... aumenta un 180. Y... y va quitando orbes. Es bastante... bastante... bastante bonardo. Y... y aumenta lo que serían las... las habilidades en el... el... la perforación. Es que me quedo con el Pierce. Leo Pierce. Digo, tradúcelo, tradúcelo. No se podrán utilizar los alimentos que se llegaron a hacer en la primera colaboración. Entonces... El disfraz de Milim no estará equipado. La tunda de Milim no estarán equipados debido a la... adición a su disfraz de armas, sus disfrazes se deberán equiparse manual... Después de... Ah, ok. Cuando ustedes... eh... si tienen a Milim anteriormente... eh... los cosméticos no van a estar... eh... adheridos. No van a estar... este... cargados para que puedan... eh... generar estadísticas. Entonces hay que hacerlo de manera manual. Vale, y aquí está todo el frame de la... De la colaboración. De la colaboración, que se ve muy chulo en... las animaciones como están poniendo. Vale, ahí sí. Usted se debe. Pues aquí también otra actualización de... de otro personaje, que en este caso es el... remudo literalmente Slime. Que es para... si no me acuerdo, para obtenerlo, ¿no? Ajá, para sacar los seis decícesos. Sí, para obtenerlo. Eso es lo que literalmente van a estar dando por... por la actualización. Van literalmente cada día. Es un boletito, también te dan el remudo y así. Está muy bien porque te han pagado dos rotaciones, ¿no? Es para... no, dos rotaciones, dos multis. No, ándate. Dos multis, perdón, dos rotaciones. Me confundo. Estampada dos multis que literalmente con eso completas una y ya con lo que te van a dar, este... Con las misiones te dan más. Ya con eso completas dos multis y todo. Y al completar las misiones de... 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 misiones especiales de la... de la colab, nos van a regalar al remudo viejo en caso de que no te salga o no lo tengan. Y aquí están todas las misiones que van a ser obtenibles. Entonces, yo creo que... se va a poder conseguir en... en el primer día. Chances esto se va a poder... creo que no. ¿En el día? Creo que sí. Creo que sí en el primer día y esas ya son las más posteriores. Y... Y... Ah, sí, se vienen las skins del remudo slime también para poder obtenerlas. Y también todas las skins que salieron para los... de la colab anteriormente. Esto se va a poder hacer dentro de lo que sería el... el jefe. Este compadre. Y... sería el... Event Boss Climeman para poder obtener varias cositas como las skins este de... de remudo viejo. Y una reliquia. Aquí viene una reliquia. Lo de la reliquia y pues... Básicamente... Un poco más. Y también algo del slime. Directamente. Una... skin del slime. Exactamente. Y al hacer las misiones de conteo al nivel 9 y al 12 te dan este... Las armas de Milim. Creo que estas van a tener una diaria. No sé si estas tengan un control diario para poder... Cinco veces al día. Entonces estas las vamos a poder conseguir al segundo día. Las de... Milim. Milim. Pobre mi Milim. Va a estar sin armas. Sí. Y después este pues... Estas son las... Otras recompensas que se vienen. Son bastantes cosas las que nos van a dar. Por ejemplo para lo que sería el slime y para el otro remudo se vienen muchas, muchas cosas para eso. En esta ocasión están consintiendo mucho en cuestión de atuendos a los personajes si se dan cuenta. Es recomendable que a pesar de que no los lleguen a sacar puedan sacarlos porque aquí como no va a ser directamente por compra, al farmearlos ya las van a poder tener. Y pues estas son de las moneditas para la... La coin shop para poder obtenerlas. Y por el uso de diamantes van a poder obtener ciertas recompensas hasta tener una moneda de estas que son facilísimas ya de hacer. Entonces este... Para los que se les complique un poquito. Ahorita pues ya no vale tanto la pena el gastar las 900 gemas. Las importantes son estas. Son 30 en estas. Es para subir a una esquina del huerro. Las monedas para Waken ahorita son lo que están escaciendo muchísimo. Y pues este intercambio de materiales. Este tipo de cositas para poder este... Para que suban personajes ahorita a diestra y a siniestra. Entonces se vienen bastantes cosas que pueden sacar con esto. Y pues sería ya casi todo. Se viene el evento de tensura. Sus misiones. Todo esto. Misiones de batalla. Las villas van a poder dar lo que serían por oro. Dar pendientes SR, R y SSR. Clásicos eventos. Y se iría el arcángel. Serían las misiones. El picnic. El sorteo de artefactos. Y el lamek. Y la modificación de tienda de diamantes. Y nos dice... De Tobaru, arigato. Y pues tú como ves este... Sakurita como ves todo esto. Pues la verdad que... Está muy interesante. Está muy bien. Y pues para haber sido la primera colaboración que haya retornado. Es algo muy bonito. Sobre todo para los que están desde el inicio del juego. Algo nostálgico. El ver esto. Y ver cómo ha avanzado el juego desde esos momentos. Exacto. Pues nada más. Recuerden disfrutar de las rotaciones. Y cada uno con sus creadores amigos que tengan ahí cercanos. Recuerden compartir cómo les va en sus tiradas a este colab. Y mucha suerte a todos los que hagan multis. Y pues nada más. Espero que se hayan pasado muy bien en este videito informativo. Ahí este... Un poquito... Estanteándonos ambos. Pero si se pudo. Si se pudo. Y pues bueno. Recuerden pasarse al canal de Sakurita. Que va a estar en la descripción. Pues nos vemos en la próxima. Sale. ¡Gracias!